Amigos, como ven, las cosas que están, que arden en los alrededores del Congreso ¡Prensa, prensa, prensa! ¡Un momento, repito, repito de la prensa, señor! Y nos hemos enterado que el congresista, tú vino, ha sido recomendado de que no venga, que no venga Así que no creemos que él venga por esos lares ¡Ya, hermano! ¡Onta, broya! 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 ¡Qué bueno! ¡Ya tengo patentes! ¡Por favor! ¡Por favor, señores! ¡Por favor! ¡Ya llegué aquí! ¡Y aquí estoy! ¡Listo para acumular mi impuesto en el Congreso de la Cúnica! ¡Por favor, señorito! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Señores! ¡Ya veo que ya vino! ¡No me digan nada! ¡Sí! ¡Sé que ustedes nos apoyan! ¡Sí! ¡Sé que ustedes nos apoyan porque yo sé que ustedes no quieren que cierren el Congreso! ¡Ven! ¡Por eso! ¡Y por eso! ¡Por eso estoy aquí! ¡Dejenme pasar, señor policía! ¡Dejenme pasar! ¡Dejenme pasar! ¡Gracias! ¡Gracias, pueblo! ¡Qué hermoso manzo de popularidad! ¡Homano! 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 Loca usted, no soy como leciste a la república. Soy de la comisión permanente. Cuidado con el agua, quedado con el agua. Déjeme pasar, déjeme pasar. Mirá, mirá la cámara. La cámara de la TV, ¿qué es esto señor? Por favor, pon tu huevada, si no te suspenden. ¿Cómo hacías que me traje de la comisión permanente? Y se escucha, yo no me voy a retirar. Yo he sido elegido por el pueblo. Voy a dar la cara en todo momento. Porque el pueblo está conmigo. Todo el pueblo está conmigo. El cono norte me apoya. Lo del cono sur también. Lo del cono este también me apoya. El cono oeste, todos los conos, están conmigo. Este cono también. Este conito, no me dolió. ¡Esto sigue pasando en los alrededores del congreso! ¡Por favor, acaso no le da vergüenza! ¿Cómo le van a tirar un cono a un abuelo? ¡Esto sigue pasando en los alrededores del congreso! ¡Es una vergüenza! ¿Cómo le van a tirar un cono al viejito? ¡Eh! Ni un viejito ni abuelo, señorita periodista. Yo soy congresista de la República y soy de la comisión permanente. ¡Oye, abuela! ¡Más respeto que sea el periodista! ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes qué? Yo siempre quise un cono en Nubeluz, pero no este cono, pues, hombre.